En unidad y desde abajo para fortalecer la lucha por salarios, jubilaciones y trabajo genuino. Para darle fuerza a los reclamos de las mujeres y la juventud. Para enfrentar al ajuste y al FMI. Nos unimos para transformar la decepción en lucha. Nos unimos para ser tercera fuerza en todo el país. En Buenos Aires, del Caño del Playa, Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504 UNOA.